Federico, buenos días. Nos encontramos a la altura del kilómetro 6.5 de la carretera Cañete-Yauyos-Huancayo. Federico, en este corredor gastronómico que se encuentra en el distrito de Nuevo Imperial. Mire la delicia que estamos observando. Federico, aquí estamos con la señora Carmen Candela. Señora Carmen, estas son unas deliciosas torrejitas de coliflor, ¿no? Exactamente. Buenos días, Federico. Buenos días. Aquí está preparándonos los desayunos. La torrejita de coliflor y la torrejita de camarones. Claro, conocía la torreja. Federico, nos contaba la señora Carmen que esto nace un poco, por ejemplo, nos cuenta que en la familia eran 12, ¿no? 12 hermanos, 10 hombres y 2 mujeres. Y la mamá tenía que ingeniársela para poder alimentar a todos los muchachos. Entonces, un día era torrejita de coliflor, otro día era torrejita de camarones. De camarones, torrejita de choclo, torrejita de salchicha con su camote, otro día con su papa zancochada, con su yuca zancochada y así sucesivamente. Y, bueno, ahora nosotros estamos preparando también para el público, ¿no? Las torrejitas de camarones, las torrejitas de coliflor para los desayunos. Se mantiene clavía, Federico, esa tradición aquí en Cañete, en el Instituto Nuevo Imperial, pero así como encontramos las torrejitas en una variedad de tortillas con camarones, coliflor, por ejemplo, también encontramos este chancho a la caja china, ¿verdad? Esa es caja china. Esta es una panceta. Exactamente. Muy buenos días, Federico. Acá, mira, en este momento tenemos una cajita china bien deliciosa, ¿verdad? Una panceta. Tocante, ¿eh? Se hace crocante. Tocante, galleta. Exactamente, mira. Esto es para ti, Federico, ¿verdad? Mira. Claro, qué rico suena. Delicioso y bien suave. Cuando vienes por acá, nos visita. Una galletita, ¿no? Luna, Guaná, Yaoyos. Se me hace agua en la boca. Y está, viene acompañado con su camotito al horno. Ay, el camotito. Hace agua, como dice usted, Federico, hace agua a la boca. Claro, hace agua a la boca. Y cuando venimos a Cañete, es clásico encontrar una variedad de platos, ¿no? Por ejemplo, esta es una mistura. Este es un cuatro sabores. Cuatro sabores. Que viene rojo con pato, carapulcra, caucao, su huancaína. Uf, completo. Y con su camarones, su sopa seca de camarones. Federico. Si no mueres, queda loco. Federico, perdóname. Y esta es una chicha, chichajora. Chicha dorada de los ingas. Chicha dorada de los ingas. Chicha dorada, Federico, que se acompaña, por ejemplo, este plato de cuy, camarones. Ahí está el cuy. Acá estamos presentando los platos ya que encuentran acá cuando ustedes vienen. Estos son unos especiales, ¿no? Sí, un mega trailero, amigo. Federico, mira, ¿qué viene un mega trailero? Viene un cuarto de pollo del cilindro, viene caja china, chancho al palo, viene con camote, asado, papas salteadas a las finas hierbas, ensalada y las cremas que son caseras. Pues ese es para el trailer. Para el chofer del trailer. Es un plato especial. Mega trailero, ¿ah? Lleno prácticamente con un plato es suficiente. Y en este recorrido que vimos también llegamos a Mala. Federico, cuando usted viene a Cañete, son clásicos los tamales. A los desayunos, a los restaurantes, a cualquier local, encuentran los tamales. Y cada distrito, Federico, te cuento, tiene una característica. Por ejemplo, estas son del distrito de Asia. Acá ya encontramos la variedad del distrito de Mala. Tamales, sangrecita, de Mala, de Santa Cruz de Flores. Nos han llegado los tamales de Nuevo Imperial, de San Vicente, de San Luis. Cada uno con una característica y algo especial. Estamos aquí con Charito Guapaya. Charito, ¿qué estamos observando? Cuéntame. Buenos días, Federico. Buenos días, público televidente. Vengo del distrito de Mala representando la charronería Hermanas Guapaya, que queda en kilómetro 86 de Antigua Panamericana, número 300. A ver, le voy a presentar nuestro recorrido típico de Mala. Es la tradición de Mala ya. Tenemos el tamal maleño con sus charroncitos, su camote. Mar, qué rico. Acá también tenemos el charrón, parte costilla. Nuestro riquísimo relleno. Relleno, claro. Tenemos el chancho, tenemos también nuestros tamalitos y también nuestra rica salchicha hecha de pura carne, de chanchito, parte pierna. Parecía la huachana. Federico, todo acompañado con panes y ya lo saben, aquí en kilómetro 8.6 de la carretera Cañete y Aoyos, Juan Cayo. Cañete y Aoyos. Una variedad de platos que ustedes lo pueden encontrar aquí. Cuando venga, Federico, usted siempre será bienvenido. La próxima vez me pago hoy. Ya lo saben, esta es la delicia que encontramos aquí en este desayuno cañetano. En Nuevo Imperial, la próxima vez detenemos ahí el vehículo, para irnos a este desayuno espectacular, con tal variedad. Qué rico, crocante. Muy bien, muchas gracias Hernán. Gracias. 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 Gracias.